Nosotros somos Ancueñantá, Amusgos, un pueblo originario de México. Nuestro territorio se ubica en lo que hoy se conoce como la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. Nuestro territorio hay una gran diversidad de plantas y árboles porque abunda el agua. De alguna manera hemos cuidado lo que tenemos. Este río de Sulhá ha estado aquí desde que nacimos, desde que nacieron nuestros abuelos y abuelas. Es un río hermoso. ¿Quién no ha ido a la poza del puente, la quebrada, el mango? Ahí hemos ido a refrescarnos, a convivir con la familia y los amigos. Hemos ido a cazar camarones y peces. El río nos ha dado de comer. Da vida a los árboles y animales que viven en él. El río es de todos y todas. Dentro de poco tiempo, toda la hermosura del río desaparecerá si no hacemos nada. Este río caudaloso será un riachuelo. Ya no podremos ir a refrescarnos y nadar en él. Ya no habrá camarones, ni truchas, ni blanquillos. El río se secará. Las algas morirán. Esto está a punto de suceder porque el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, está realizando una obra para entubar el río y llevarlo a Ometepec a través de tubos de más de 40 centímetros de diámetro. Esto está sucediendo porque el gobernador negoció el agua con el ex presidente de Tlacuachistlahuaca, Osvaldo Salmerón, y los representantes de la comunidad mixteca de San Pedro Cuitlapa, sin la consulta a todas las demás comunidades que vivimos a la orilla de este río. Pero, ¿qué hay detrás de este proyecto disfrazado de progreso y desarrollo? El gobernador se aprovecha de la pobreza y las necesidades de la gente. Les ha prometido construir un centro de salud, una escuela, unas comisarías y la pavimentación de un tramo carretero, algo que de por sí le corresponde al gobierno hacer, y a cambio, se lleva el agua de nuestro río para los ganaderos de Ometepec, en donde el agua es una mercancía para políticos y empresarios. Desde hace más de 15 años, la comunidad mixteca de Rancho Viejo ha estado solicitando y gestionando, ante las instancias del gobierno del estado, el reconocimiento de un municipio Ñusavi, mixteco. Pero ahora, el gobierno de Aguirre le ha prometido a la comunidad de San Pedro Cuitlapa reconocerlo como cabecera municipal de un nuevo municipio, a cambio de dar permiso para tomar el agua del río en sus terrenos comunales. Se les olvida que el río es de todas las comunidades que habitamos cerca de él. Al hacer esto, el gobierno ha violado varias leyes, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, también la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que en su artículo 26 dice, Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido. ¿Por qué el gobierno no respeta las leyes que hacen? ¿De quién es el río? ¿A quiénes pidieron permiso para llevar el agua a Ometepec? ¿Quiénes controlarán el agua? ¿A quiénes beneficiará esta obra? ¿A quiénes se le está quitando su derecho al río, al agua, a la vida misma? ¿Por qué el gobierno de Aguirre dice que quiere una vida mejor para los pueblos, hasta da despensas a la gente, pero en los hechos nos despoja de lo principal para la vida, que es el agua de nuestro río? Nosotros como pueblos y comunidades originarios que habitamos en estas tierras, tenemos el derecho al territorio y a defenderlo ante cualquier amenaza de despojo, como lo marcan los acuerdos de San Andrés. Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, es hora de defender lo que es nuestro, ya basta de tanto despojo. Nuestro río no está en venta, nuestro río es fuente de vida. Si el río nació libre, que viva libre. Radio Ñamutá, la palabra del agua, la palabra del pueblo, es clara, libre, rebelde. Y verdadera, nunca más un México sin nosotros. Radio Ñamutá, la palabra del agua, 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 la palabra del agua. Gracias por ver el video.